Estamos en esta melodía, se llama Terramitas Los temas que hiciera grande, el señor Mario González Es un director artístico Los enviamos, dice Que importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me la conceda Que importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso yo pudiera estar en contacto Allá donde se encuentran tus amores Vería hasta la gloria de los santos Y ahí te encontraría muy tranquila Las sombras de los árboles ya crecen De aquellas tres ramitas que senderé Un día llegarán hasta las nubes Y ahí te entregarán su florecer Si acaso un día con otro no me miras Espérame que un día regresaré Y entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Y como gritan las mujeres Y como gritan las mujeres, hombre ¡Un coche San Luis! ¡Qué bonito! Las sombras de los árboles ya crecen De aquellas terramitas que se merecen Un día llegarán hasta las nubes Y ahí te entregarán su florecer Si acaso un día con otro no me miras Espérame que un día regresaré Y entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Escucha a la mujer Muchas gracias Para acompañarnos